Vamos a conocer lo que es SoundCloud. SoundCloud, plataforma de distribución de audio online en la que los usuarios pueden colaborar, promocionar y distribuir sus proyectos y sesiones musicales. Visita nuestra DJpedia, así podrás repasar todos los términos que deberías saber como DJ. La formación la tienes a tu alcance a través de Pro DJ Academy y Professional DJ, una formación muy amplia en online y en cursos presenciales por todo el país. Infórmate de nuestros cursos tanto online como presenciales en www.professionaldj.es Fórmate con nosotros, con Pro DJ Academy.